¡Oh! ¡Mierda! Aquí estamos otra vez Pasa de la bici, droga un H3 Colócate de crack, atraca un Taco Bell Recoge una pilingüe y sintoniza Radio L La misión de contra el curro, a ti no se te atasca Puedes poner el truco de infinita pasta Algún día será tuyo, el país entero Eres el hombre chanchullo, el presario y el pandillero Círculo derecha, círculo derecha, izquierda Cuadrado, triángulo, arriba Derecha, derecha, izquierda, derecha Yo pongo el truquito y ya no hay policía ¡Gete a espantita! Ahora vives como un narco sin tener que ser un narco La vivería y te va a hacer un especial Son todo ventajas, estás en lo más alto Y pase lo que pase de ahí nadie te va a bajar 30 y 15 carros, 20 y 12 casas, 3 casinos, 8 hoteles Y un chiringo pijo playa Una novia en cada pueblo se sapila al 100% Una armería en el bolsillo con balas de chanel Círculo derecha, círculo derecha, izquierda Cuadrado, triángulo, arriba Derecha, derecha, izquierda, derecha Yo pongo el truquito y ya no hay policía ¡Gete a espantita!